Gracias, Presidente. Señorías, el Partido Popular nos presenta una moción para el reconocimiento social y profesional del profesorado. Y supongo que lo hacen porque el papel lo aguanta todo. Pero aún así resulta sorprendente que ustedes suban a esta tribuna como adalides de la educación cuando son los responsables de haber expulsado de nuestras aulas a 25.000 docentes y de haber truncado muchas vidas y muchas carreras de profesores jóvenes. Lejos de asumir alguna responsabilidad o de revisar posiciones, el Partido Popular vuelve a señalar al profesorado como el origen de todos los males. Así, el problema de nuestro sistema educativo no es la baja inversión, casi dos puntos por debajo de la media europea. El problema tampoco es la política de recortes, que aumentó la ratio de estudiantes por aula mientras se reducían las plantillas. El problema para ustedes siempre son los trabajadores. Y en este caso, un profesorado al que se le considera poco formado o poco motivado y al que siempre hay que aplicar una vuelta de tuerca más. Por eso, vuelven ustedes a la carga con el denominado MIR educativo, que no tiene nada que ver con atraer a los mejores expedientes y sí con implantar una nueva carrera de obstáculos para precarizar más los primeros años de la docencia y, sobre todo, para quitarse de en medio al profesorado interino. Porque lo que se está planteando con esta moción, en el fondo, es introducir una figura laboral precaria en la función pública que permita sustituir docentes interinos por profesorado low cost. Señores del Partido Popular, ¿saben por qué esta moción no es creíble? Pues porque, si se tratara de reconocer la labor que realizan nuestros docentes, habrían hecho algo para reducir la interinidad que afecta a uno de cada cuatro profesores y profesoras. Si de verdad quisieran cuidar a nuestros docentes, no los habrían estado despidiendo en junio para contratarlos en septiembre y ahorrarse los meses de verano. A estas alturas, ya no pueden engañar a nadie. Han sido ustedes, junto a sus colegas de Ciudadanos, los que más han contribuido al descrédito y al hostigamiento de los profesores de este país. Han llegado a decir, y es muy grave, que en la escuela pública se adoctrinaba y, mientras lo decían, tenían la desfachatez de multiplicar los conciertos y las subvenciones para colegios privados de ideario ultraconservador. Pero volviendo al tema que nos proponen, ¿estamos diciendo que el sistema de acceso a la función docente sea perfecto, que no se pueda mejorar? No, se pueden reformar muchas cosas. Se tendrían que publicar, por ejemplo, los criterios de corrección de los tribunales de oposiciones. Se deberían renovar los temarios de las especialidades, que son de los años 90 y que, en muchos casos, no contienen contenidos actuales. Se podría poner en marcha un plan de apoyo a los nuevos docentes que permita una práctica guiada de los docentes interinos durante el primer año de ejercicio. Se pueden hacer muchas cosas, como digo, pero lo que no se puede hacer es reírse de la gente. Porque, antes de venir aquí a pedir reconocimiento social y profesional para los docentes, ustedes deberían aclararnos qué pasó en las últimas oposiciones a profesorado de secundaria para que más del 10% de las plazas ofertadas quedasen vacías. ¿Quieren ustedes mejorar el sistema de acceso a la profesión docente? Pueden comenzar por sus comunidades autónomas, respetando el esfuerzo de los opositores y garantizando que ninguna plaza docente ofertada quede desierta. Por otra parte, plantean en su moción reforzar los sistemas de formación permanente del profesorado, dicen, como estrategia privilegiada para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. Y, bueno, podemos estar de acuerdo. Puede ser algo sensato. De hecho, los países con mayor calidad de la enseñanza facilitan abundante formación teórica y práctica a los profesores desde el primer hasta el último día de su profesión. Pero, claro, todo esto requiere inversión y requiere blindar la educación pública de los recortes, que es justo lo que no hicieron ustedes. Ahora pueden aquí reivindicar la formación del profesorado, pero lo cierto es que durante sus años de gobierno han rebajado esa partida, ese programa, un 90%. Es que no hace ni seis meses que tuvimos el debate de presupuestos en el que ustedes rechazaron la enmienda de Unidos Podemos para invertir más en formación del profesorado. Por todo ello, y como les decíamos, esta moción no resulta verosímil y no podemos apoyarla. En todo caso, yo les recomendaría a las señorías del Partido Popular que, si de verdad buscan el reconocimiento social y profesional del profesorado, comiencen apoyando, por ejemplo, la derogación del Real Decreto 14-2012, que cargó la crisis sobre las espaldas de los docentes y que sigue teniendo, a día de hoy, efectos muy negativos sobre la calidad de la educación. Y, por último, yo les pediría que dejen de poner en la diana a los docentes de este país, porque el problema no son los profesores ni las profesoras. El problema han sido unos legisladores que nunca han creído en la educación pública y no les ha importado recortarla ni maltratarla. Gracias. 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 Gracias.